Ok, vámonos. Ya estoy listo. Ok. Ya me quedo atrás. ¡Ey, qué pedo! Y esta cosa. ¡Pedo! A ver hacia dónde. No sé. Oye, me quitaron un 1. ¿Aquí no me quitaron un 1? Ah, no, acá está. Esta bestia. ¡Corre por tu madre! Un cargador. Eh, no es justo. Me lo tumbaron. ¡No carga! ¡Epa! ¡Arte! ¡Me quedó 1! ¡Ah! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Ok, más. Ay, no. ¿Dónde no vamos? Asegúrate de ir por las orillas mejor. ¿Qué tal? ¡Ahí voy! ¡Oh, no me cubras! ¡Demonios! ¿Dónde andas? No, no te acerques, estás feito Nada en medio ¿Hacia dónde me tenía que ir? Ah, hacia allá, ¿verdad? Ok ¡Se me salió! ¿Dónde? ¡Y no lo cargué! ¡Ay, ya no! ¡Ay, tú eres el inmortal, sí es cierto! ¡Sí me cagas del miedo! ¡Dale la salida! ¡Perfecto! ¡Para allá! ¡Sí!